No, tío, la putada de streamear en el móvil es que como se te apague la pantalla, la has jodido. Y me he quedado viendo el chat. Demasiado para soportar un stream. No, ya he vuelto, he vuelto, he vuelto. Por cierto, muchas gracias por el forum, Orfeo. Ha venido C2K y me lo ha desbaratado todo. ¿Cuéntale la historia? Pues la historia, no sé si se habrá escuchado, no sé si se ha escuchado la historia, pero la historia básicamente era eso, de que, bueno, uno de mis trabajos como peluquero, bueno, pues había gente que quería que le tiñera los pelos del potorro. Público. Público, hostia, no sé si me había ocurrido, pero quedaba bastante bien. Públicura. Me ha encantado, me ha encantado. La próxima vez que me lo pidas es decir, ¿quieres una publicura? Eso es el conforme antiguo del diario de Patricia. Escúchame, a ver, también tengo que decir que la persona se dedicaba al mundo de lo que es el estrictito, el rollo ese. Entonces, a ver, que en parte lo puedo entender, ¿no? Ah, no te ha sorprendido. Ah, vale, que había una que se dedicaba a hacer dibujos y todo. Ah, y lo llamó Público. Hostia, puta, tú. Pero un Públicura no es cuando curas una venería en una pubis o un cura con pubis. No sé. A ver, la experiencia, la experiencia, bueno, pues estuvo bastante, bastante bien. Lo hice un par de veces. Y estuvo bastante, bastante gracioso. Pero, bueno. Ay, mierda. Ay, ten hours, cerdo colonial. Voy a morir aquí. O el cura, monja. Con la zona vamos a juntar a una junta de vecinos tenía ahora, tío. Te dejo aquí con esta gente, Benita. Muchísimas gracias, Tuki, por esa pedazo de ray, tía. Te lo agradezco muchísimo. Cuídamelo, sí, hombre. Por supuesto. O sea, faltaría más. A ver, ¿cómo puedo hacer yo esto? No, no. A ver, antes, mucho antes te dije que cuando terminara el stream que te hablo por WhatsApp. Y... Y hablamos y tal. ¿Esto que es Helm Dash? Ah, vale, para romper. Vale, vale, vale. Consuelo. ¿Cuál es Helm Dash? O sea, es que los coches conocen aquí, ¿ Nicki Minaj? Ya, 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 ya. Wicked Sí, eso lo sé, ¿no? Simplemente estaba respondiendo Lo de la historia de De esto, de De la de Pugikura It's a strike The final boss is so hard Fer Tío, ojalá 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 Estuviera todos los capítulos De el diario de Patricia, tío Porque lo que hay en YouTube Son Son capítulos sueltos De a mejor que la gente Lo ha grabado O de programas de hecho De zapping y tal Que no hay Que no hay gran cosa Ah, no Five hours Ahora me va a salir esto Ahora me va a salir esto The final boss Was insane Oh, ¿verdad? Dios, qué daño, tío Ojalá, tío Tío, mi héroe Sería el que Cogiera todos los capítulos Del diario de Patricia Y lo subiera, tío Porque es que eso sería Oro en paño, tío Yo no sé ¿Por qué no lo suben, tío? Porque antes el atreo Coge todos los capítulos Del diario de Patricia Y lo sube a YouTube Se van a forrar Con las visualizaciones No, de verdad Ah, Cris, o sea Si ponen los capítulos Del diario de Patricia Todos Te juro que es que se forran Los de Antena 3 No sé por qué no lo hacen, tío Es que eso era una maravilla De ver O sea, el diario de Patricia Era lo mejor Que Adrián Tena 3 O sea, el diario de Patricia Cough, cough Yo tengo que subir fotos De mis pies Para hacerme rica Escúchame Te lo montas bien Te hace un olifán de pie Y créeme Hay páginas de 16 mejores momentos Y cosas así Pero no No encuentro lo que te digo Me sabe mal Porque lo recuerdo haber visto No sé si era el diario de Patricia O algo parecido Pues seguramente Se ha olvidado de Patricia, tío Porque la mayoría de la gente Que salía así Friki De la época Si no salía en el diario de Patricia No salía por ningún lado Oye Que es para tu PC Ojalá Ojalá Ya has visto La pava esta De OnlyFans Que ha roto el récord De ganar Se ha abierto OnlyFans Y ha ganado En un solo día Bueno En 6 horas Ha ganado Un millón de dólares Una puta locura O sea que Chris Si te lo montas bien Tú puedes Bueno La de embarazada Por un pinchazo Y que el pavo Se lo cree ¿Dónde dejamos eso? Por favor No Es que me he quedado embarazada Por un pinchazo Dios Y el pavo va Y le cree Encima, tío Es que la pava Me cago en la puta, tío Era de muy mal gusto Verla La gente está muy mal Pero bueno Gusto A ver Que cada uno Bueno Se gasta Como digo yo ¿No? Hay Hay Cada uno Se gasta Alero en lo que quiere Y ya está Y si te quieres Suscribir A un OnlyFans Pues tío Lo vas a disfrutar tú No No La gente que no lo paga Pero Que Tío Que Uff A ver No 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 Hay bromas que no, la verdad No, a ver Siempre y cuando Pero, tío, pero Es que En el diario de Patricia Hombre, Matthew, tío, ¿qué tal? ¿Qué pasa, crack? ¿Cómo estás, compi? Dios, hola Pues bien, tío Aquí andamos Echemeando desde el móvil Buscándome la vida Como se puede Y bien, tío Dentro de lo que cabe Guay Tío, qué poca vida Le quito yo a este Lo he encontrado Es parecido Pero no es de un programa de eso Es de un programa de noticias ¿Qué dice? Lo paso por privo Y ya lo compartes Que no quiero poner el link En YouTube Bueno, tú ponlo Y lo veo Y lo veo después Porque como estoy streamando Desde el móvil No puedo toquetear ¿Sabes? Pero entonces no era del diario de Patricia Ponlo aquí Ponlo aquí Ponlo aquí Que la gente Que la gente lo vea Si hay algún problema Con el link Que la moderadora Lo acepte Y ya está Sí, sabe Pero no lo encuentro Tú lo pones aquí Y ya está Yo estoy cogiendo Ay, espérate Me alegro de verte más Regularmente activo Sí, he tenido Unos días así En plan Hostia, tú En plan De De no saber Si abrir Tú sabes En plan De motivación Y tal Dios Tres Mil Loco Que dice Ay, que hace Me cago en la hostia Pero vamos Todo lo que sea Risa Lo podéis Pasar por aquí Nos vamos a encontrar Con otro jefe putero Tío 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 A ver, a ver, a ver, esperad un momento Parece entretenido el juego, sí, bueno, recuerda mucho a los JRPG antiguos y mola, la verdad Te dejo el lurquete, que estoy currando, tío, estás currando y viviendo el streaming, me encanta Venga, Morfeo, tío, muchísimas gracias por el follow y por pasarte por aquí Espero que te sea leve el trabajito, hombre Espero que no tengas tanto curro Que por cierto, quería streamear GTA V y he perdido el disco, tío No encuentro el puto disco de GTA V por ningún sitio, no sé si es que me lo han robado O me lo han quitado, o me lo han cogido en prestado y no me han dicho nada O lo he tirado sin querer, yo que sé, ya he puesto la casa patas arriba No lo encuentro y al final, el reto de pasármelo en primera persona va a quedar anulado, me parece a mí A ver, esto que... A ver, esto que... Así que es una gran putada, pero bueno Dios, tío, siempre me lo han matado, no sé por qué Así que es una gran putada, pero bueno, no sé por qué Es que como no me... es que otra cosa no sé, tío Dios, me quedaron de huevo los jefes de este juego Tendría que ir a por la cola, supongo Por favor, bueno, no sé por qué Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Por supuesto que está tremendo, tío. Si es que... Ay, mierda. Ayer es que tenía la cabeza, pero mal, mal. Y digo... Hostia, tío. Y el Matthew está en directo. Digo... Bueno, me lo pongo de fondo en la Play. Y... Y tal. Porque no... Ya te digo que no estaba... Estaba en la cama, tío. Estaba con la cabeza que me iba a explotar. Que estabas con el GTA, si mal no recuerdo, ¿no? Que me diste mucha envidia, tío. Porque es que no encuentro el puto... El puto GTA V, macho. Me diste mucha envidia, porque yo quiero pasarme el GTA V en primera persona como reto. Y no me salía, tío. Y ahí no lo encuentro. No sé dónde está, joder. Y os voy a decepcionar. Os voy a decepcionar. Os prometí que me iba a pasar ese juego en primera persona. Ojalá, y Matthew, tío. Es que ya no sé. He mirado por todas las carcasas. He mirado... A ver si está dentro de todas las carcasas de Play 4. He mirado las de mi Play 3 también. Todos los juegos que tengo que tengo. El ciento y la madre. He mirado incluso todos mis juegos de la Play 2. Y tampoco. He mirado por debajo de la cama. Por todos lados. He mirado por... Vamos. Yo no sé ya ni dónde mirar, tío. Pero en primera persona a todos los ratos. Es que unos cuantos usuarios en mi canal me retaron a pasarme el GTA V en primera persona. En la cual es coñazo porque GTA V tiene muy mala adaptación de primera persona. Y digo, venga, vale. Me gustan los retos. Igual que hace muchos años me retaron a pasarme todos los GTA seguidos. Y me pasé todos los GTA seguidos. Digo, venga, vale. Me voy a pasar GTA V en primera persona. Que muchas veces me gusta que la gente... Pues bueno. Pero, tío. No encuentro el GTA. Tengo la carcasa, tengo la carátula. Pero está vacía. Y no sé quién coño. No sé si es que alguien me lo habrá cogido. Yo qué sé. No sé si es que alguien me lo habrá cogido. Me acabo de fijar en tu emote de SUV. Está guapo, cabrón. El este, el... ¿Te refieres al Buu con el pelo gris? Porque yo antes tenía el pelo gris. Lo tenía teñido. Lo tenía blanco, grisáceo. Y claro, pero se hace yo un montón de luz. Y como Buu es uno de mis personajes favoritos de Super Mario. Pues decidí hacer un Buu con el pelo gris. De ahí viene la tontería. ¿Te gusta o qué? Creo que es la primera persona que me dice que le gusta mi emote. Buu, creo que me voy a ir a tomar por culo, ¿no? Pues creo que es la primera persona que me dice que le gusta mi emote, fíjate. Debería ponerme a editar, pero estoy tan agusto tumbado que me da pereza. Si me duermo, no pasa nada, tío. Si es que es normal. Cuando yo por lo menos, cuando voy a... Cuando voy al gimnasio, tío, yo... Me quedo... Me quedo muerto, tío. Yo me quedo muerto. Es que es normal. ¿Ya has subido tus primeros vídeos a YouTube? ¿Ya has subido tus primeros vídeos a YouTube? Están subidos, pero aún no los de la vuelta. Los de retomar YouTube, no. Y... Vale, de hecho, tengo que luchar si esto. Y lo tienes pensado ya subir, o sea, ponerlo en público y tal. Me faltan cosas por editar. Quiero preparar algo para varias semanas para ir editando con calma. Yo tengo el guión de unas cuantas cosas, tío, pero nunca me pongo, tío. Yo no sé qué me pasa. Bueno, muchas veces pienso, ¿para qué? ¿Sabes? Porque si no, tampoco es que... Me vamos a enchufar esto. No parece que nos quedemos sin batería. Porque si no... Madre mía. No sé qué aferta. No sé qué aferta. Y esto... Madre, está bloqueando, cabrón. Claro, es que es eso, tío. O sea, muchas veces pienso, ¿para qué? Pero por otra digo, y si no lo intento, no sé lo que puede pasar. ¿Sabes lo que te quiero decir? No me quiero quedar con la sensación de... ¿Y si...? No me quiero decir. porque quien sabe tío a mejor le gusta el vídeo a la gente y yo que sé cualquier cosa sabe yos eso es, así se empieza lo peor que puede pasar es que no llegue a nada y tiempo, pero ya pierdo tiempo de maneras mucho menos productivas y sin protección Dios, totalmente cierto yo nunca nunca me lo he propuesto de esa manera ya perdemos tiempo sin hacer nada como para poder intentar algo y a ver si puede, yo que sé sabes que a lo mejor yo que sé, haces algo que le puede gustar a la gente y puede ser bastante productivo mirándolo de esa manera totalmente totalmente cierto Matthew nunca me lo he replanteado de esa forma pero macho es que tiene toda la relación del mundo mi gula en un año pasó de 0 a 300 pasó de 100 eh, eh esperad mi gula mi gula mi gula que es tío o sea amigo pareja es que no sé o sea o sea ojalá ah, vale vale, vale, vale vale, vale es que he entendido nada, nada ha sido fallo mío has dicho mira jujalá y he entendido mi jujalá y yo pensaba que jujalá era una palabra en plan no sé como colega o amigo y digo vale, vale, vale vale ahora 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 lo he entendido ahora sí vale de todos modos no lo conocía pero el fallo ha sido mío que he leído es muy mal he leído mi jujalá y digo mi jujalá o sea que es tu amigo tu pareja tu primo o sea es que no sabía claro o sea si lo intenta lo que pasa que yo lo intenté me fue me dio bien me dio bien me refiero a que empecé a subir un poco en plan para arriba luego me estanqué y creo que perdí un poco como las ganas yo creo que a todo el mundo le puede pasar ¿no? a ti te pasó entonces sabes perfectamente lo que lo que sentí ¿no? sabes perfectamente como me sentí y tal es muy frustrante tío porque no sé lo puedes hacer con muchas ganas todo lo que tú quieras pero al fin y al cabo depende muchísimo de la gente ¿no? porque es así entonces muchas veces pues es verdad que puedes crear un proyecto con muchas ganas pero si no das resultado pues creas que no te puede generar una frustración ¿no? y y querer dejarlo y querer tal si también pasa con los estudios yo pienso que pasa con todo o sea tú puedes coger las cosas con la motivación pero la puedes perder por el camino y es que es normal cuando las cosas no dan resultados a largo plazo cuando una cosa que es a largo plazo y nunca llega el resultado que espera pues psicológicamente al final pues es normal ¿no? no te te genera una una pequeña ahí frustración mental de que quieres algo que nunca llega pero lo estás intentando y por más que lo intenta pues tío por desgracia vale esto ¿o qué? allá no es cómo lo que lo que me lo que me lo que ha una No entiendo muy bien Esto, porque si se ha abierto Vale, a lo mejor La he cagado yo No podía entrar Vale Vale, se ha abierto algo Yo me he ido para atrás Si es que, madre mía ¿Cuál te va a ir? Vale, muy bien ¿No? ¿No se recuerda? Ajá Ajá, ajá, ajá Yo parece la materia de Final Fantasy XVII La Holy Materia La Holy Materia La Holy Materia vamos a pasar esta parte y ya con esto que hace eh no, espérate no, espérate creo que tengo que hacer tengo que revisar los archivos pero madre mía deja importantes notas en las cajas revísala bien vale vale ahora tenemos el warp o sea el tren de transporte podemos viajar a la localización memorizada es decir supongo yo que sean las localizaciones que hemos visitado que es que es que es que es que es Vale Vamos a guardar la partida Vamos a mirar una cosita Vamos a mirar una cosita aquí Si la historia tiene que proseguir en la habitación de al lado O hay que hacer un cuarto Porque el cuarto no me pone donde tengo que ir Dios, no quiero luchar, vale No, tío, no, no Joder Vamos a mirar una cosita voy a mirar tío para poder guardar y dejar el directo por hoy voy a mirar tío para poder guardar y para poder guardar y para poder guardar y para poder guardar y no tengo ganado por ningún lado voy a mirar tío para poder guardar y económico voy a mirar tío que menuda putada si al chico los que me tienen que atacar menuda lista que no creo que me maten que tengo suficiente vida pero que poco a poco no 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 ¡Suscríbete! 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 No hay nada aquí, no hay nada por allá Pues chicos, lo vamos a dejar aquí A ver dónde nos lleva el teleport Seguramente, a lo mejor me pongan Siempre digo lo mismo, ¿no? Pero seguramente Me conecte después Porque es que Quiero pasarme este juego Me lo quiero pasar De todos modos, creo que después haré alguna prueba Para ver si puedo streamear Desde el emulador Y si va todo bien Me pasaré un par de juegos así rápido En plan de lucha y cosas así Que te lo puedes pasar rápido Para hacer pruebas está bien No me voy a meter en un juego pesado Para que la cosa vaya mal Y no vaya bien la cosa Entonces A lo mejor sí que después abro De todos modos Me gustaría probarlo del emulador Y dejar consciente De que puedo streamear Con el emulador Y para mí sería un gran alivio En cuanto a contenido Aunque no pueda poner mi puta cara Pero por lo menos Yo que sé Tengo ahí Entonces No sé si puedo hacer Raid desde aquí Supongo que sí No sé Esto no va Ay mierda Que he puesto Se me ha descontrolado esto Ay mierda No sé No sé qué coño ha hecho ¡Suscríbete al canal!